El Spanglish es parte de mí. Yo lo veo casi como un tercer lenguaje, que no tiene nada malo. Y tengo una obra que es una instalación, un racimo de pedazos de vinil, cuercitos llenos de tela, de colores, obviamente colores vibrantes, como me gusta. Y se llama Spanglish y existe texto integrado. Y el texto habla palabras en español y en inglés. Es casi un juego automático, como lo hacían los surrealistas. Y fue porque yo quería darle peso e importancia al hecho de que soy bien puertorriqueña, pero estoy acá. Y estoy haciendo de tripas corazones y mis realidades es otra cosa. Yo no quiero ser cliché, no quiero trabajar temas autóctonos o repetitivos culturales. Porque me interesa más lo universal o esa fantasía general que le puede aplicar a cualquier cultura. Pero uno nunca se suelta de lo de uno. La influencia está ahí. La cuestión del pez, la cuestión del mexigante, la máscara, porque es festivo, colorido y me encanta. El pez es como representativo de una isla, pero también del movimiento, de la transportación. Como realismo mágico, habla de eso, de llevarte la idiosincrasia tuya, personal o de tu cultura, moverla. Pero a mí me gusta ir más universal en temas. Un elefante rosado, son los elefantes que ven los borrachos, la gente que alucina. Los colores y las ilustraciones van de la mano con todo ese ejercicio muy creativo que es el de soltar, el de relajarme, el de soñar, el de la fantasía. Los gatos son personajes complejos. Una señora me dice, ese gato se está como que riendo, conoce algo que yo no conozco. Y yo le dije, exactamente. Muchas ilustraciones de cuando yo era chiquita y era mexicana, hablaban del corazón y el sufrimiento. O en la cuestión católica también tiene mucho el sagrado corazón. O sea que es una imagen bien presente aún en Puerto Rico, en otros países latinos, aunque uno sea uno religioso. Y a mí me encanta lo que representa. Entonces yo lo saco de contexto y lo pongo a flotar en el cielo. Bueno, en mis ilustraciones en tinta basadas en agua o en gouache y pluma incluyen la luna porque es un símbolo de los sueños que no son fáciles de alcanzar, de ideales. En cada una de estas ilustraciones hay pequeñas historias que yo me invento en el momento. Este estilo de pájaro o mid-century, modern, yo creo que aunque ellos pueden volar no siempre lo logran o no siempre saben que pueden volar. Por eso se ayudan y hacen escalinatas y tratan de llegar a la luna o cantarle a la luna. Estas ilustraciones tienen como 5 años máximo. Yo lo que hacía hasta ahora todo el tiempo era fotografía medio mixto con tela y fibras. A la gente yo creo que le gusta mi trabajo porque cuando lo ven no tienen que pensar mucho. Una señora me dijo, ¿ustedes tienen que hacer aquello? Cuando yo lo miré se me salió una sonrisa inmediatamente. Si la hace feliz y hace la gente feliz y yo estoy feliz cuando lo hago, no hay nada negativo aquí. Los otros textiles son más intensos. Esto es el desahogo y el descanso. Y yo creo que está bien, que es positivo que haya dos vertientes o varias vertientes porque nosotros como personas las tenemos. La otra vertiente o la otra serie que son los fiber artworks. Yo tuve un tiempo trabajando muñecos de trapo amarrados y censurados o títeres. Si era tema medio político, medio social, la falta de libertad o la censura de expresión o la cuestión de género. El énfasis en la textura del material, en el acto repetitivo de coser, se siente ese proceso. Me gusta reciclar, reutilizar, reusar materiales que tenían otro propósito y tu los salvas y los integras a la pieza. En este caso es un paisaje. Hay pedacitos de tela, hay hasta pedazos de vinil escondidos aquí adentro creando capas. Mi tercer inquietud sería mezclar los dos estilos. Ilustraciones con arte en fibra y textiles. Y un poquito de fotografía aquí y allá. Tú no puedes manifestar la creatividad. Te tronchas, te deprimes, te afecta a un nivel consciente, emocional, físico. Y los que ya saben que son artistas y lo reconocen, tienen que lograr compartirlo. Aunque se venda, aunque no se venda. Adiós. 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 Adiós.